¿Quién inició la independencia? Hidalgo y Costilla ¿Quién inició la independencia? Hidalgo y Costilla ¿Quién la libertad aclama? ¡Al dama, al dama! ¿Quién la libertad aclama? ¡Al dama, al dama! ¿Quién al pueblo lo defiende? ¡Al dama, al dama! ¿Quién al pueblo lo defiende? ¡Al dama, al dama! ¿Quién avisó a buena hora? ¡La corregidora! ¿Quién avisó a buena hora? ¡La corregidora! ¿Quién escribió con gran pasión? ¡Modelos y Pavón! ¿Quién escribió con gran pasión? ¡Modelos y Pavón! ¿Quién luchó con gran esmero? ¡Vicente Guerrero! ¿Quién luchó con gran esmero? ¿Quién luchó con gran esmero? ¡Vicente Guerrero! ¿Por quién los seres murieron? ¡Por ti y por mí lo hicieron! ¿Por quién los seres murieron? ¡Por ti y por mí lo hicieron! ¡Por ti y por mí lo hicieron! ¡Mi pedazón! ¡Delos y Magu Losabilitaires! ¡Fuién el estado de todo!